Deberás protegerlos como lo has hecho desde que eran niños. En especial a Pedro. Logré levantar una de las empresas más importantes de México. Es el legado más grande que le puedo dejar a mis cinco hijos adoptivos. El nuevo presidente de la empresa es Juan. No me parece. No estoy de acuerdo que sea Juan. Y a como dé lugar, le voy a quitar la presidencia a mi hermano Juan. ¡Eres un ladrón! ¡Pruébamelo! ¡Cínico! ¡Haz cometido tantos errores! En especial con mi mamá. Tú la orillaste a la muerte. Pero no te das cuenta que tú y yo somos iguales. Antes muerto de ser como tú. La muerte de mi padre nos causó un gran dolor. Antes de leer el testamento, procedo a mostrar un video realizado en vida por su padre. Hijos tienen una hermana. Ella también tiene los mismos derechos que ustedes. ¿Y quién nos asegura que realmente es hija de nuestro padre? ¿Cuánto dinero quieres por renunciar a tu parte de la herencia? Esto es lo que te puedo dar, pero con la condición de que hoy mismo desaparezcan de nuestras vidas. Desde el cielo serás testigo que un mal padre sí tuvo una buena hija. Aunque tu herencia para mí solamente sea de dolor. ¿Por qué te pones tan nervioso cada vez que hablamos de Sara? Esa mujer será mía. Yo vine a buscar una familia, pero ahora voy a pelear por lo que me corresponde y más. Si esa mujer tuvo el valor de venir a reclamar su parte de la herencia, es capaz de cualquier cosa sin remordimiento. Entre Juan y yo no hay nada. Él te maté, pero puede haberlo. Yo te puedo ayudar a separarlos. Pobre Sara. ¿Qué hizo para merecer la madre que Dios le dio? Ella me sacó adelante sola, sin ayuda de mi padre. Es una mentira. Déjame ponerte a Sara en bandeja de plata. Al hombre se le gana en la cama. Ahí es donde se vuelve completamente tuyo. ¡Odio a Sara del Monte! Desde que llegó tuve un mal presentimiento con ella. Lo sentía aquí. Que no podía confiar que algo iba a suceder si se le acercaba más a Juan. No te cases con mi herma. No sigas con eso. Nos vi besarse el día de la fiesta de compromiso. No puedes hacerle esto a Juan. ¿Crees que no me siento el peor de los hermanos? ¿Qué tiene que ver Julieta en todo esto, Mateo? ¡Me quitaste a Julieta! ¡Deja que me la suena! ¡Suéltame! ¿Qué está pasando entre Mateo y tú? Todo es un desastre, Juan. No hay un solo aguacate que se pueda piscar. Fue un error cambiar de fertilizante. No necesitas recordarnos lo que ya sabemos. Sara no va a pagar ni un peso por lo que pasó con los fertilizantes. Pedro está enamorado de Sara. ¡Eres una prostituta! ¡Ey, ya! ¡Mira aquí! ¿Quieres mi lugar? ¡Aquí está! ¡Descienda! Hasta ahora no has hecho nada como vicepresidente. Y si no lo haces, el que va a convocar un voto de no confianza voy a ser yo. ¡Para que salgas de la empresa! No hay que ser muy inteligentes para darse cuenta de que Jessica nos vio la cara a los dos. Jessica sí es novia de Lucas. El menor de todos y el más alivianado. Soy fan de las redes sociales. Me gusta mostrarle a mis seguidores la vida del campo. Ya no aguanto a mi mamá. Mi papá es infiel, mis hermanas están en sus cosas y la chismosa de Berta Perfecta siempre vigilámonos. ¿A dónde creen que van? Neta, ya no sé qué hacer. Mi papá sigue con esa vieja y no sé si decirle a mi mamá. Por favor, píbele a Débora que se vaya de esta casa. Hazlo antes de que sea demasiado tarde. No sabía que tenías una nueva conquista. ¡Conmigo no juegues! Lo nuestro es secreto, pero no voy a permitir que me veas la cara de idiota. Soy Agustín Cruz, adoro a mi familia y conozco a los del monte desde que el patrón severiano los adoptó. Y también conozco muchos de sus secretos. Un puto infeliz patrón, el que me quitó a mi esposa. Y eso nunca, nunca se le podía perdonar. Jamás voy a permitir que mi única hija se case con uno de los del monte. ¡Desgraciado! Tu papá y mi mamá fueron amantes. Pero hay secretos que son imperdonables. Yo maté a mi padre. ¿Por qué lo dejaste morir? La lucha por la herencia provocará grandes conflictos que pondrán en peligro la unión familiar entre los hermanos del monte. ¡¿Qué haces?! ¡Simon, ¿qué estás haciendo?! ¡Lo debimos haber hecho desde que estas dos entraron en esta casa! ¡Ya basta! Ya te metiste en la empresa y ahora te le quieres meter por los ojos a Juan. ¿Tú sabías que Pedro se peleó a golpes con el hijo de Modesto por Beatriz? Hay que tener cuidado con Cornelio. Un hombre en su estado es capaz de muchas cosas. O dejan que nos vayamos. O en su conciencia queda mi muerte. El poder y la tragedia. No van a ver un solo peso de la herencia. Las máscaras que caen. ¿Desde cuándo me viste la cara, Julieta? Juan, déjame explicarte. La traición. No vuelvas a llamar traidor porque la próxima vez te mato. Hay una dura prueba para el amor. Estoy enamorada de Juan. Entonces no me sueltas. Te volviste loca, Sara. Pero yo no sé si podamos contra todos, Juan. Podemos, estamos juntos. Estreno el 28 de marzo. La herencia.